Y comenzamos con las complacencias ¿Cuál quiere que le cante? ¡Este pasivo! ¡Este tranquilo! ¡Vuelve, amigo! ¡Este pasivo! ¡Este tranquilo! ¡Vuelve, amigo! ¡Este pasivo! ¿Te quejas? ¿Te alejas? ¿Me besas? ¿Regresas? ¿Te alejas? ¡Tu profesión! ¡Vuelve, amigo! ¡Este pasivo! ¡Este pasivo! ¡Este pasivo! ¡Este pasivo! ¡Este pasivo! ¡Cuál quiere que le cante! ¡Siudad de Monterrey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí!